Gol de Uruguay, ahí viene Ramírez, centro de Ramírez, y gol, 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 uruguayo el faraón Diego Bodín explota señores Natal, 81 de partido Uruguay se está metiendo en los octavos de final de la Copa del Mundo, Uruguay 1, Italia 0, gol del capitán, gol del faraón, gol de Diego Bodín. Señores, la pelota quieta, la que tantas alegrías le ha dado el fútbol uruguayo, la pegada fantástica de Gastón Ramírez, que había entrado hace un ratito en el partido, y el salto magnífico del capitán uruguayo Diego Bodín, para ganar, para meterla abajo, lejos del alcance de Buffon, y que de esta manera Uruguay esté encontrando la victoria que lo mete en los octavos de final del Campeonato Mundial de Brasil.